dijimos ayer arranca la feria de Guaunzontle aquí en Jujutla tres días a partir de hoy mire ya está todo listo ahí está la carpita tenga precaución seguramente no se podrá circular por ahí así es que hoy 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 a las 10 de la mañana ya podrán estarán instalándose las cocineras tradicionales del mercado para ofrecer este delicioso platillo en sus variadas formas hoy 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 así es que a las 12 horas se va a llevar a cabo la inauguración ya oficial y desde antes pues ya puede usted llegar para oler degustar probar conocer el Guaunzontle cómo se prepara en Jujutla pues generalmente en todo el estado se prepara igual pero ya sabe en cada municipio le dan su toquecito de sabor de presentación hoy y durante los próximos tres días la feria del Guaunzontle en Jujutla